Que bonito es sentirte, que bonito es andar a tu lado y vivirte Que bonito es tenerte, que bonito es poco a poco mas conocerte Ya todo es diferente si tu estas aqui Ya todo es diferente si yo vivo en ti Si sera bendicion, si sera del cielo divina bendicion Si sera bendicion, en derrama del cielo toda bendicion Si sera bendicion, la recibo en mi vida es en mi decisión Si sera bendicion, en mi casa y familia cae tu bendicion Y en todo cambio cuando en mi habitacion te pedi que cambiaran mi vida Me brindaste otra alternativa, puro amor como viva nativa Cambiaste cosas en mi ser que un dia prometo se veian inmensa Muy intensa y yo sin defensa, las semanas me hacian la vida tensa Pero llegaste tu y te abri mi corazon, en mi familia ahora hay mucha bendicion Toda la tensión se lleva en oracion, aunque en ocasión te fallamos pero hay redencion Gracias por cambiarlo todo aunque se que te falta Del taller nunca me des de alta, mi alma te exalta Si sera bendicion, si sera del cielo divina bendicion Si sera bendicion, en derrama del cielo toda bendicion Si sera bendicion, la recibo en mi vida es en mi decisión Si sera bendicion, en mi casa y familia cae tu bendicion Tu siempre ha sido bueno conmigo, me has protegido de mis enemigos Las oraciones que tiro le escuchas, mi vida ha cambiado contigo Querer mas de ti me hace sentido, tal sin esperar me tienes convencido Y amar el que me odie y quien me traiciona, eso es el bendecido No te importo lo que yo creia, tu sigue bendiciéndome todos los dias Preso de tu amor y quien lo diria, que mil canciones yo te escribiria Era un sueño que yo tenia, de llevar el mensaje al que lo creia Sigo luchando dia tras dia, tu sigue bendiciéndome sin medida Si sera bendicion, si sera del cielo divina bendicion Si sera bendicion, en derrama del cielo toda bendicion Si sera bendicion, la recibo en mi vida es en mi decisión Si sera bendicion, en mi casa y familia cae tu bendicion Se que valio la pena la espera, y ahora aqui estoy contigo Tu me haces tal paso gigante que cubre la esfera de este mundo Y hacia muchos tu amor lo difundo Cada paso que doy lo bendice Cada paso que tomo hacia el frente se cumplen promesas que la Biblia dice Que me guardaras donde me muevas, donde yo vaya, donde yo pise Y me cuidas de las altimañas pa' que en el lodo mis pies no deslicen Por mi fue que entregaste tu vida y en tus manos llevas las cicatrices Y fue asi que recibí el perdón, el mismo perdón que hoy dia me bendice Esco Que bonito es sentirte, que bonito es andar a tu lado y vivirte Que bonito es tenerte, que bonito es poco a poco mas conocerte Ya todo es diferente si tu estas aqui Ya todo es diferente si yo miro en ti D.N.C. Yeah. Josué. Josué. Escogido. Maneramos mas de ti señor. Esco. The O. O mi alta. Todos. We love Jesus. El de la kimia. Don. Que bonito es cut we love Jesus. En cada dias de las naciones deripom gasoline. Gracias.